RIGOR Pasa y siéntate, tranquilízate A ti ya estás aquí, qué manera Imagínate, que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Y han sido mis dedos los que te pusieron la trampa Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Pero te dejo y me marcho Para siempre Para siempre Fue los mis manos las que te escribieron Que te pusieron la trampa Fue los mis manos las que te escribieron Que te pusieron la carta ¡Oh, oh, oh! ¡ anjá!! ¡Oh, oh, oh El avezби-alí-alí-alí-alí-alí-alí-alí-alí-alí-alí-alí-alí-alí-alí-alí-ło a lú Oregon Y te dibujo la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en este hotel Desnudate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Y han sido mis dedos las que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Para siempre Fueron mis manos las que te escribieron la que te pusieron la carta Fueron mis manos que me desfileron, que me pusieron la trampa. Fueron mis manos que me desfileron, que me pusieron la canta. ¡Ajá! 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 Ajá! 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 ¡Gracias! 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 Pasa y siéntate, tranquilízate, así que estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate que yo no soy yo, que soy en otro hotel que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un beso y te dibujo la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante. Y hazme el amor como lo haces con esos amantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!